Una nueva emisión de Podio 5. Hoy se genera con un gran trabajo de nuestros compañeros desde el Hotel Ciprins en Las Delicias. Aquí comenzaremos a vivir juntos toda la emoción de la 57ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay en su segunda etapa que une Rocha con Maldonado en el Gran Premio Pilsen, el alma de la Vuelta. Estamos en el Hotel Ciprins, al lado nuestro está el restaurante del hotel. Aquí están cenando las delegaciones extranjeras y ustedes tienen ya imágenes en directo cuando son las 9 horas y 4, 21 horas y 4 minutos para ser más exactos. Allí están los competidores extranjeros, parte de la organización y algún equipo uruguayo cenando, recargando baterías para mañana llegar a Montevideo. Para continuar esta azarosa, esta agitada Vuelta Ciclista del Uruguay que nos habrá de llevar mañana, decíamos, a Montevideo. Se habrá de alargar desde aquí, desde Maldonado, para tomar Ruta Nacional número 10. Luego habremos de tomar Ruta Intervalnearia, Gianna Stasio, Barradas, Rambla para poner punto final de la etapa de ruta, primera subetapa de esta tercera que habrá de finalizar frente a la sede permanente del Mercosur. Luego de llegar el último ciclista, se habrá de alargar la etapa contrarreloj. 40 kilómetros 200, el punto de partida ponga atención. Habrá de ser en la sede permanente del Mercosur. Iremos hasta Ciudadela, giraremos luego para tomar nuevamente la Rambla, seguir por ella hasta Barradas, Embarradas, andaremos el camino para poner punto final frente a la sede del Mercosur. 40 kilómetros 200 que comenzarán a definir esta Vuelta Ciclista del Uruguay. Pero sin más, amigos, largamos. Hoy a la mañana en Rocha, nuestros compañeros trabajaron con imágenes espectaculares. Juntos compartimos ciclismo en esto que es Vuelta Ciclista del Uruguay. Gran Premio Pílsen, el alma de la vuelta. Vuelta Ciclista del Uruguay. El presidente dice desde las Ovales Armas. Desde las Ovales Armas. El presidente habla de la Oval Office 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 El gran premio Pilsen el alma de la vuelta con Gregorio Vare como Maya Oro Pilsen, ganador de la etapa de la víspera, aquí en esta ciudad, el mexicano Uribe, oriundo del Distrito Federal Azteca, como Maya Verde, Aspirina Aspirina la mayor eficacia siempre y con el joven defensor del Pilsen, Teresa Ramos, defendiendo la Maya del premio de la cima de Canarias la yerba de mi país un nutrido pelotón de 99 competidores tras verificarse el abandono de cuatro individualidades ayer estará recorriendo los primeros kilómetros por ruta 15 buscando la primera referencia de 47 kilómetros donde se realizará el primer embalaje del premio Cima de Canarias la yerba de mi país y el pueblo Velázquez ubicado a 53 kilómetros de este punto terminal de largada móvil uno de yerba Canarias la yerba de mi país con José Maneiro de punta Acevedo la tercera para Guedes y la cuarta para Walter Marcel primero fue Guedes y después se le unió el tercero con de yerba Canarias la yerba de mi país bonificado 3, 2 y 1 segundo último embalaje de la mañana nosotros estamos informando de Celeste para Giro Puch el ciclomotor más vendido desde la unidad móvil número 2 de Pico Jenner protección bucal hay 4 punteros que se mantienen que están primero como el país primero siempre Maneiro del equipo del San Antonio de Florida está Julio Acevedo el muchacho del policial Ricardo Guedes del club ciclista Maldonado y la presencia de Julio Acevedo el hombre del policial con José Maneiro de punta ahora pasa Marcel con Marcel en la primera ubicación Maneiro en la segunda se quedaron Guedes y Acevedo ahí está Marcel top Maneiro la segunda posición y allá vienen los otros hombres Acevedo y el Tano Guedes en el embalaje por el premio de la cima yerba canaria la yerba de mi país ahí pasó Acevedo top para el Tano Ricardo Guedes el último embalaje de la mañana por el premio de la cima de canaria la yerba de mi país también bonificado para la individual fue ganado por Walter Marcel del club atlético Villa Teresa que obtuvo los tres puntos otra definición en grupo de la segunda etapa del gran premio Pilsen el alma de la vuelta últimos 900 metros de competencia atención móvil 2 de Pico Jenner protección bucal estamos en carrera vamos a tomar a cuña de Figueroa faltan 500 metros Zaragoza gracias Julio se define en Maldonado la segunda etapa del gran premio Pilsen un malón se viene la definición lo ataca Nacional responde la la roja cerrado de los hombres contra el costado derecho allí aparece allí aparece Gustavo Figueredo Gustavo Figueredo va a ganar Figueredo va a ganar Figueredo se viene solo ganó Figueredo ganó Figueredo todo Figueredo Gómez y por el otro lado nos pareció que era Romero ganó Gustavo Figueredo ganó Nacional ganó los bolsos ganó el triunfo el triunfo correspondió a Gustavo Figueredo el hombre del club nacional de fútbol segundo fue Javier Gómez el argentino que defiende a las rojas de Santa Lucía tercero Gerardo Romero también del club nacional de fútbol para no ser menos otro de las rojas cuarto Jorge Bustamante en la etapa hoy en Maldonado la clasificación general individual del gran premio Pilsen el alma de la vuelta le está liderada por Gustavo Figueredo 8 horas 29 minutos 20 segundos